Con la retina tu canto, donde quieras que estés, y yo te estaré esperando, tú y sé Y mejor que te escondes tanto, pero ya verás, con la mano arriba, con la casa que pasas de lluvir Y la soledad te va a construir, la tempestad que si pared la puedes cumplir Pero ya verás, volverás a mí, cuando vengo con la casa que pasas de lluvir Y la soledad te va a construir, la tempestad que me sigue, no, sé que me necesitas, pero dime cuánto Nada, que están guardando, sabe que me extraño tanto, estaba cada vez sin miedo, solo bajo sin tiempo Y si te haces sin miedo en juego, no es necesario jugarlo Yo me quedé dando mal a la pelota, sé que tienes claro, como yo, nadie me toca Yo luché tanto, de nada de ser fuerte, te voy a contar, espero que tenga suerte Pero ya verás, volverás a salir, cuando ya no puedas más y te cansé de huir Y la soledad, te va a consumir, te daré cuenta que si vale la pena sufrir Pero ya verás, volverás a salir, cuando ya no puedas más y te cansé de huir Y la soledad, te va a consumir, date cuenta que si vale la pena sufrir Oye princesa, recuerdo cuando yo te encontré, que usted nunca hablará de amor Eso ya no era para usted, donde mi enamoró y se marchó, pero yo tengo que pagar Yo no lastimo tu corazón, porque tenemos que ser y ya dice ¡Susur! Donde quiera que esté, su amor me pone contra yo Y con la lluvia, volverás a salir, cuando ya no puedas más y te cansé de huir Si no hay de que te ver, y mejor que te vuelve tanto Pero ya verás, volverás a salir, cuando ya no puedas más y te cansé de huir Y la soledad, te va a consumir, date cuenta que si vale la pena sufrir Pero ya verás, volverás a salir, cuando ya no puedas más y te cansé de huir Y la soledad, te va a consumir, date cuenta que si vale la pena sufrir Oye, oye señorita, de trabajo a usted, que sirve mi hija, que no se va a la salud Cuando a mí te caos, sube ese chiqui La gente de Asturo, suena a la voz, de todos mis sueños ¿Cómo se sienta la gente en Barina? Como la campana, ya me refiero la hora, porque parece que la olla casi esta noche Pan pan pan, tan 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 Uh